Hola chicos, nos llega este PlayStation de Guayaquil Play 5, se descargan los juegos pero se cuelgan al abrirlos, eso quiere decir que tiene algún percance, ya hemos hecho todo en software, los hemos descargado actualizaciones, hemos descargado el sistema operativo una y otra vez, bueno nos cuenta el cliente, nosotros le hicimos un mes, entonces ahorita vamos a ver de forma interna que tiene, la llevó a garantía donde el lugar donde la compró, le dijeron que la compró, aunque había estado mal la placa madre, pero el equipo tiene todos los sellos de seguridad intactos, entonces puede que si sea posible repararlo, acompáñame, se golpea un poquito y ya sale, tiene estos pequeños broches aquí que ustedes pueden notarlo, ya entonces vamos a abrir el sello de seguridad, este sello de seguridad está completamente intacto, mi compañero me dice que todos los sellos de seguridad de los Play's tienen uno como triángulos, círculos, entonces este sello de seguridad al momento de irlo abriendo, de irlo destapando, va mostrando estos pequeños símbolos que me comenta mi compañero, que me dice que son tan, tan llamativos a la hora de abrir un Play, acabamos de nosotros romper la seguridad de este equipo, ya no tiene garantía de fabricar, y bueno de garantía le dijeron que compro una nueva, entonces no hay nada que perder, vamos a empezar a sacar tornillos, 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 vamos a ver con qué nos encontramos dentro, hay veces que puede ser algún error de fábrica, se me ocurre algún capacitor en mal estado, algún flex mal conectado, hay veces que de fábrica vienen los flex aplastados para la propia carcasa, mal armados los equipos, entonces llega a tener algunos problemas, incluso a veces de encendido, que no llegan a encender por completo los equipos, valga la redundancia, de fábrica, entonces vamos, acompáñenme a seguir desarmando este equipazo, voy a tapar arriba, y ya salió, este es el Blu-ray del equipo, súper elegante, muy despacio, muy despacio, para que el disipador no haga daño al CPU, y la fuente de poder también se desprende rápido, justo así, tiene aquí un pad térmico, este pad térmico es la primera vez que yo lo veo, es un pad térmico súper grande, en el módulo de video vamos a hacer algunas pruebas, en la memoria RAM también, pero este equipo en teoría no tiene absolutamente ningún rastro de que ha sido manipulado, es completamente nuevo, y vamos a ver cómo trabaja, positivo a tierra y vamos a medir todo muchachos, 0, 0, 0, 0 polito, 0, aquí hay un fusible que mano, ¡Gracias por ver!